Y todavía asombrados, sorprendidos y sobre todo, con la boca hecha agua por ese orzoto de coliflor, bacon y gruyen, nos vamos a marcar un postre que no se queda atrás. Unas madalenicas, muy ricas, pero... Joder, somos tierra de madalenas en Aragón, ya lo sabéis, que hacen unas madalenas tremendas, además cada una con un estilo y están todas buenísimas. Pero nosotros vamos a hacer madalenas de calabaza. Joder, qué buenas están, qué suavidad que tienen. Es que la calabaza está muy buena, tiene mucha vidilla y da mucho juego. Vamos allá con los ingredientes. Mirad, son muy sencillos. Tenemos que conseguir 210 gramos de puré de esta calabaza. Yo creo que con media calabaza sacamos los 210 gramos y alguno más, pero más vale que sobre. Por otra parte, 225 gramos de harina de repostería, ralladura de una naranja, partes iguales de aceite de oliva refinado, no virgen extra, pues si no sabe muy fuerte, que son 120 gramos, y de azúcar, 120 gramos también, cortito de azúcar como siempre. Un sobre que son 16 gramos de levadura química, canela, jengibre molido y por aquí dos huevos talla L. Con esto tenemos que triunfar y hacer unas madalenas, o mejor dicho, magdalenas. Porque, ¿os habéis fijado? Que lo del tema de la madalena, se escribe magdalena o madalena, porque pronunciar siempre decimos madalena, nos comemos la G, cuando en realidad tendríamos que decir magdalena, pero oye, nos la comemos. Bueno, pues el caso es que es un vulgarismo, o por lo menos lo fue en su día, igual que decir almóndigas, que almóndigas ya hoy en día está admitido, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, yo con estas cosas no me ofendo. A mí lo que me molestan son los anglicismos, lo del win-win, lo de te voy a dar unos tips, estas cosas sí que me ponen nervioso, pero almóndigas me gusta este tema. Oye, cada uno con sus cosas. Y magdalena, pues también, en su día, magdalena era, como decir, almóndiga, lo que pasa que esto hace muchos años estamos hablando, y cuando la RAE vio que la G de magdalena, pues, oye, como que estaba ahí de adorno, dijeron, bueno, pues vamos a admitir que se escriba y se pronuncie magdalena sin la G. Y de ahí que vamos a ver, pues mira, la plaza de la magdalena está escrita sin G. El otro día me di cuenta, pasando por ahí, porque vivo por ahí, y vi que la plaza de la magdalena, la G ya no está. Fíjate tú. Pues bueno, en esas cositas me fijo cuando voy andando, a veces me tropiezo, también te lo digo por eso. Vamos a coger la calabaza. ¿Cómo elegir una buena calabaza de estas que son las estándar, de la calabaza violín, que tenemos siempre en todos los verdulerías, supermercados y tal? Con la cáscara más oscura, mejor, más madurita está y mucho más dulce. De hecho, cuando la abres, hueles y huele a melón, son de la misma familia. Así que, calabazas, cuanto más oscuritas, más ricas están este tipo, ¿vale? Otros, con otro color, ya no cuenta eso. Muy bien, retiramos bien la piel. Cortamos en daditos, y esos daditos los tenemos que cocer con la menor cantidad de agua posible. ¿Cómo se consigue eso? Muy fácil, como siempre, con nuestro amigo el microondas, donde coceremos la calabaza con el propio líquido, que ya es más que suficiente que contiene la calabaza. Vale, de hecho, haremos unos agujeros para que respire y evapore un poquito el líquido que ya contiene. Muy bien, cortamos en dados. Calculo que aquí hay medio kilo de calabaza, y nosotros solo necesitamos 210 gramos. Por mucho que evapore, tendremos la calabaza suficiente. Venga, esto por acá. Ponemos. Muy bien. Este cortecico que se me ha quedado aquí sin hacer, le damos candela. Oye, lo de las madalenas en Aragón, seguro que me dejo alguna. Voy a decir, mira, así a bote pronto, las madalenas que más cariño le tengo. Las de Bujaralos, me flipa. Bujaralos, capital de las madalenas. Madre mía, ¿qué madalenas hacen? Hemos tenido la suerte de estar ahí grabando con la repera recorriendo Aragón y entre otros sitios sus pastelerías. Y las madalenas de Bujaralos son un escándalo. Y las de Caspe. ¿Qué me decís de las madalenas de Caspe? Oye, y las de todas las pastelerías de Aragón, que seguro que me estoy dejando las más ricas del mundo mundial. Pero es un poco como la longaniza. Que en Aragón dices, joder, qué buena está la longaniza de Aragón. Un momento. Y la que hacen aquí, y la que hacen allá, y la que hacen en otro lado. Están todas buenísimas. Pues con las madalenas, prácticamente lo mismo. Bueno, nos vamos al microondas. Vamos a poner en el microondas a cocinar nuestro puré de calabaza. Bueno, todavía no es puré, pero lo acabará siendo. Así que ponemos por aquí, perfecto. Más o menos calculo que 10 minutitos serán suficientes para que eso se quede bien tierno y podamos triturarlo. Y mientras tanto, con ritmo trepidante y ramatanga, como decían las ketchup, vamos a poner por aquí. Aceite de oliva, 120 gramos. Pongo aceite de oliva refinado, ¿vale? O usamos aceite de girasol, por mi parte, esto es solo un consejo. O usamos aceite de oliva refinado. Si usamos aceite de oliva virgen extra, creo que el sabor va a ser demasiado poderoso. Solo nos va a saber a eso. Incluso va a ser, o bajamos la cantidad, tendríamos que buscar un poco cómo hacerlo. Pero si ponéis 120 gramos de aceite como lo he hecho yo, os recomiendo que pongáis aceite de oliva refinado. Ralladura de naranja, que se lleva de maravilla con la calabaza. Es que pega en color y muchas veces también en sabor. Bueno, es así en el mundo de los alimentos. Ponemos por aquí el azúcar. Vamos a poner también un poquito de jengibre molido. Un poquito de canela. Y luego entrarán en juego la harina y la levadura, que las mezclamos ya ahí. Entremezclamos un poquito ambas. Pero vamos, es más sencillo, no puede ser esto. Se va a ocupar nuestra amiga la batidora. No es Rita, es su hermana. Vamos a darle candela a esto. Y en cuanto esté cocinada la berenjena. Dijo la berenjena, ¿qué me pasa? No lo sé, estoy nervioso, tengo ganas de comerme las magdalenas de calabaza. Eso es, en cuanto esté cocinada la calabaza. Dejamos que se enfríe un poco y la metemos también con este mejunjito a triturar. Iranzo, céntrate, por Dios. Que estamos cocinando la pera limonera. Bueno, a esta mezcla le vamos a meter la calabaza, que ya la tenemos cocida y por lo menos tiene que estar a temperatura ambiente. No la metáis caliente, pues si no, los huevos que lleva esta mezcla van a cuajar aquí sin llegar al molde de las magdalenas. He utilizado la báscula, herramienta que es indispensable en la cocina, de verdad. A ver, entiendo todo en esta vida. Iba a decir, no entiendo que todavía no tengáis báscula. Pues claro que lo entiendo. Si no te apetece y no te hace falta y no la echas en falta, ¿para qué vas a tener báscula? Pero te digo una cosa. A poco de te guste la cocina, te vas a encontrar seguro con alguna elaboración a lo largo del día. Que digas tú, que no la eches en falta un poquito. O sea, digas tú, pues esto si lo pesase me saldría igual siempre. Hasta unas croquetas que dices tú, las hago a ojo. Bien. Si las haces a ojo, puede que te salgan muy bien una vez. Si tienes muy buen ojo, súper bien y muy bien. Pero si tienes una báscula, te van a salir súper bien siempre. O súper mal, depende del cocinero y la receta que hagas. Pero siempre igual de mal, que eso también es válido. Vale, por aquí trituramos esto bien fino. Tengo la mezcla de harina y levadura. Introduzco y ya volvemos poniendo las magdalenas en su molde. Que no va a ser el típico. Bueno, pues más o menos una masa similar a las magdalenas tienen los franceses. Se llaman financiers. Es muy parecida. No es lo mismo, pero casi. Por supuesto, ellos usan mantequilla, como no. Y ellos lo suelen hacer en estos moldecitos alargados. Yo voy a meter las magdalenas y les vamos a seguir llamando magdalenas aquí. Y eso que, al parecer, no sé si habéis estado por Santiago o por Galicia, allí las magdalenas suelen tener la forma esta típica de concha. Y es porque se supone que el molde que empleaban para hacer las magdalenas era la concha de vieira que llevaban los peregrinos. A mí me cuaja bastante la idea. Hay otras historias ya un poco más rebuscadas y que me parecen más para escribir una novela, una película de estas de por la tarde, ya sabéis, en la sobremesa para echar la sista. Y dicen que las magdalenas, o magdalenas, que es así como hay que decirlo, se llaman así porque cuando las metes en la leche y luego las sacas, lloran. Lágrimas de leche, como María Magdalena. ¿Qué os parece la historia? Inborsímil. A mí también. No me la trago, pero oye, que es bonita. Y, por cierto, esto me ha venido a la cabeza ahora con lo de la leche, la magdalena y tal. No sé si conocéis el restaurante Gente Rara. Magníficos, espectaculares aquí en Zaragoza. Y recientemente estrellado, enhorabuena a todo el equipo de Gente Rara, tiene un postre increíble. Y es que el padre del cocinero, pues era pastelero, y hacían unas magdalenas tremendas. Y entonces él lleva, el chaval lleva el recuerdo de las magdalenas que le hacía a su padre, untadas en la leche fresca. Y tiene un postre con eso, cambiada la magdalena, cambiada la leche, con un helado de leche fresca y es increíble. Os lo recomiendo de verdad porque es una experiencia. A lo que estamos. Tenemos por aquí un cuadrado de papel de horno. Bueno, vamos a coger y vamos a formar un triángulo. No es exactamente un triángulo porque aquí parto de un ángulo recto. Entonces, corto por aquí con el cuchillito. Diréis, ¿pero qué va a hacer ahora el iranzo? Una tontadica muy maja, que hacía mucho que no hacemos en la pera y que es muy de la escuela. ¿Veis? Tenemos un triángulo, solo que uno de los lados está así, recto. Bien. Ponemos el dedo a la mitad. Llevamos a la mitad del otro punto. Esto cuando lo explicas es más fácil que cuando luego lo vas a hacer. Pero os garantizo que si yo puedo, vosotros podéis. Cogemos por acá. Giramos, metemos la mano y cuando se han juntado los tres puntos del triángulo, miramos si en la parte de abajo hay agujero. Pues no, perfecto. Estamos haciendo un cornete. Y con ese cornete vamos a bañar de chocolate las magdalenas. Uy, 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 uy. Esto va a ser un escándalo. Doblamos estas punticas y fíjate, cornete. Aquí podemos meter chocolate derretido, que es precisamente lo que tenemos en el microondas esperando. Volvemos en un momento con unas magdalenas de calabaza increíbles. Son dos hilillos de chocolate. ¡Qué cosa más bonita, eh! Nuestras magdalenas. Porque, oye, podríamos haberlas llamado muffins, cupcakes, que la única diferencia es que te cobran el triple que una magdalena. Pero no. Lo que nosotros hacemos es financiar, también podríamos haberlas llamado, pero que no, que no. Aunque sean con esta forma, son nuestras magdalenas de calabaza. Con G y todo. Vamos a poner por aquí un caminito de magdalenas de calabaza. Es un poco irritante, ¿no? Ya paro. Venga. Es que me da mucho gustico. Me rasca así la garganta. Vale. Ponemos por aquí. Otra por acá. Lo tenemos. Monta y cabe. Perfecto. Un poquito de toc. Ya sabéis. Ahí está. Lo tenemos todo listo. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, fijaos, tenemos aquí chocolate derretido. ¿Cómo lo hemos derretido? Pues como es ley en la pera limonera. Microondas. Mínimo de potencia durante varios minutos. O si lo ponéis a potencia media, en ese caso, tenéis que tener cuidadín y hacerlo de minuto y medio en minuto y medio. Ponemos el chocolate, que está cremoso, no está líquido, con nuestro cornete, que no se os desmonte. Enrollamos desde la parte de arriba el cornete y doblamos un pico y otro. Esto en la escuela era trepidante. No veas las que liábamos. Pero al final le coges el puntillo, claro, como a todo. Cogemos por acá. Mira. Y vamos a poner un caminito de chocolate negro. Perfecto. Para bañar nuestras magdalenas. Se me antoja un poco corto. Esto por acá. Ponemos también ralladura de naranja por encima, recién ralladita, recién lavada. La naranja no puede estar todo más recién y más fresco. Unas hojitas de menta, que se agarren al chocolate antes de que se solidifique. Y para mí, están buenas de todas maneras, untadicas en leche, como queráis. Pero si las coméis calientes, templaditas, no calientes, es que son la bomba. Un poquito de sésamo y lo tenemos listo. Magdalenas de calabaza. Preparaos un buen tancarro de leche. Tocotó. Y a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!